Bueno, para presentar a los amigos a un gran compositor, uno de los más inspirados compositores mexicanos de fama internacional, nada menos que Álvaro Carrillo. Amor mío, tu rostro querido, no sabe guardar secretos de amor, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da, quien no amado, que no diga nunca que vivió jamás. Cuánta envidia se va a despertar, cuantos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da, quien no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Sé que vivió jamás.